Pedro Martínez se une al desfile dominicano de New York Este 9 de agosto en la avenida Las Américas Ven a celebrar la cultura y el folclor de nuestra hermosa isla Desde las 12 del mediodía Empezando en la calle 36 hasta la calle 52 Ven y comparte con nuestro mariscal Pedro Martínez Te esperamos Cuando pisa tierra dominicana Donde nacen las canciones sentidas Donde nacen las canciones sentidas